La Comisión de Derechos Humanos del Cabildo de Pueblo Viejo dio a conocer que son ya varias las quejas que han presentado ciudadanos residentes del municipio en contra de instituciones bancarias que de manera ilegal han dispuesto de sus pensiones y recursos económicos. El regidor titular, Moisés González Barrios, dijo que son principalmente personas de la tercera edad los perjudicados que en ocasiones desconocen los mecanismos de defensa que existen para ellos. Indicó que existen dos casos que fueron canalizados a la Conducef para que sean atendidos de forma inmediata y precisó que las personas que hayan sido afectadas con situaciones similares pueden acudir directamente con él a solicitar información. Sí, hemos tenido varios casos, el caso de una señora de congregación Anagua que en su pensión de 65 y más el banco le retiró el recurso y bueno pues ella su molestia era porque pues ella no contaba con la tarjeta, son de las gentes que retiran por cajero y bueno su sorpresa fue de que cuando acude al banco a que le den su estado de cuenta pues ya no había dinero, entonces este tipo de situaciones se dan con mucha frecuencia entonces yo creo que es importante que la instancia que vigile los movimientos de los bancos pues estén muy al pendiente y sobre todo que puedan hacer este tipo de maniobras es para despojar a los adultos mayores de sus recursos. Noticieros, Canal 26